Hola, chicas, ¿qué onda? Chicas y chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Oigan, pues aquí, ¿verdad? Otro día más en esta contingencia, pues ahí apechugando, esperando a que esto ya, pues, se termine pronto. A ver, déjeme ajustar esto aquí, no vaya a ser el diablo, porque luego de repente, esta cosita de aquí, como que no agarra muy bien, y madre, es que se bota el teléfono, entonces ahí sí me da el infarto. A ver, vamos a hacer el truco de la liga, porque el truco de la liga nunca falla. Alex, ¿cómo está? A ver, aguánteme un segundo. Debí de haber hecho esto antes de que ustedes se presentaran aquí, pero a ver, vamos a ver si esto funciona. Bueno, ahí más o menos la liga. Elizabeth, ¿qué onda? Elizabeth Chaya, desde Matehuala, qué padre, he ido a Matehuala, hace muchos años fue a Matehuala, padrísimo, de camino a San Luis Potosí, me acuerdo. Soy la, ¿ahora sí puedes hablar? Ahora sí, ahora sí puedo gritar. Oiga, no, ya, chingado muñeco, neta que, Adriana, ¿cómo estás? Susi, Vero, ¿qué onda? Susi, soy la Moni. Este, no, el muñeco, no, 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 es que está cañón, está cañón. No, ya le dije ayer en la noche, bueno, a la madrugada de la mañana, ¿por qué se levanta tan tempranito? Como a las 3.45, se va de mi casa a las 4 y media de la mañana para ir a trabajar. Y sí le dije, hoy que me despertó, ¿sabes qué? Se acabó, le dije, ¿en cuánto se acaba? Esto del pinche coronavirus, que ya todo mundo puede entrar a las clínicas, ¿verdad? Sin estar ahí, casi creo que siendo tacleado de que no, el virus y la madre, te tengo que llevar a un especialista, porque es increíble. Se la pasa pegando, pateando, no, está cañón, está cañón. Chicas, pero tenemos el día de hoy un tema padrísimo. Magdalena, ¿cómo estás? Desde Ciudad de México, qué hermoso. De Panamá, oye, anduve en Panamá hace, ¿qué? Como 3, 4 meses, divino, Panamá. Araceli, ¿cómo estás? Araceli de Jesús, Cecilia, con las donitas, ¿no? Es que el cuernito de ayer no tuvo madre. No, me lo comí con unas ganas. De California, Liliana Reyes, ¿qué onda, Pat? Larisa, Alex, espéreme, Lulu Pompa, ¿cómo estás? Descartes, no le entendiese. Pero, oigan, chicas, fíjense, 483, cuando ayer a las once y media de la noche, éramos ¿cuántas? ¿1500, 1800? Oigan, no, voy a hacerlos en vivos entonces ahora a las once y media de la noche, ya que estamos todos como tecolotes, como lechuzas sin dormir. Pues el día de hoy, ay, primero que todo, antes de cualquier cosa, porque luego me mandan muchos mensajes y la información está aquí arriba. Chicas, el reto, nada, me detiene. Diez ya está abierto. Empezamos el once de mayo. Soledad, un beso a España, María también. Entonces, chicas, nada más en el post que puse aquí en mi página, lo pueden buscar aquí, le dan clic a la liga y se van directo a la página de la doctora Aleida Olvera. Y ella le va a contestar en qué consiste ese reto. Acabo de subir una foto de una chica que está terminando ahorita el reto 7. Lo está terminando y no, 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 fueron creo que 18, 19 libras. Y viene otra fotografía todavía de otra chica que no, 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 creo que fueron más de 20 en un solo reto en seis semanas. Entonces, chicas, si quieren mejorar su salud, si quieren perder peso, por favor, por favor, reto nada, me detiene. La información está aquí arriba o si no, ahorita lo vuelvo a compartir. Si no, mándenme mensaje interno y de ahí le mando toda la información. Porque luego, lo peor del caso es que me hablan, haz de cuenta que el día, me mandan mensaje el día que empieza el reto. Regia, este, ¿me puedes dar informes? Y ya empezó. A Berta Cárdenas dice, espérame, espérame, este sí, déjame lo contesto. Berta Cárdenas, felicita a mi hijo Hugo, cumple 15 años, el quinceañero. Un beso, ahuguito, un beso. Entonces, chicas, reto nada, me detiene 10, ya está abierto, empezamos el 11 de mayo, no hay excusa. Ahorita no estamos saliendo mucho, ahorita no va a haber mucha tragadera, ni mucha pachanguera, ni quinceañera, ni bodas. ¿Por qué? Porque no se pueden juntar mucha gente. Perfecto, no hay excusa con que la comadre la son saca, con que el marido la saca a comer. No, mija, ahorita es cuando se pueden aplicar, que es mucho más fácil. ¿Y qué más? A ver, antes de que se me vaya la onda. Connie, ¿cómo estás? Dice, yo me lo busqué, así que, pero ya no, no hay cupo, ¿qué me dijo? Yo me lo busqué, pero, así, pero, ¿qué, qué? Ya no tiene cupo. Connie Ayala, sí hay cupo, para el 10 sí hay cupo, se acaba de abrir apenas ayer. Pues, chicas, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante. No sé si ustedes ya vieron el video, que dejé hace aproximadamente una semana, acerca de cómo ahorita, por redes sociales, por correos electrónicos, este, mirense, Moni, estoy en reto de la doctora. Mire, Moni, comente para que vea que sí es cierto, porque luego dice, no, la regia es puro cuento, son fotos truqueadas. Claro que no, ahí está. Dice, regia, soy de León, Guanajuato, me quedé sin trabajo y ahora no sé qué hacer. Ya recudí a pedir apoyo, no me dieron. ¿Sabe qué? Espéreme tantito, Lulú Armenta, mándeme un mensaje privado, por favor. Puedo, creo que puedo ayudarla. Mándeme un mensaje. Mire, Argentina, Karina Villanueva, un beso. Oiga, tenemos mucha Argentina y España el día de hoy. Bueno, entonces les dije un video acerca de cómo estamos siendo bombardeadas ahorita por redes sociales, por correos electrónicos de todas las tiendas departamentales, ¿verdad? Que todos te están regalando supuestamente al 50, 60, o sea, unas ofertas que dices tú, claro, tengo que comprar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas a lo que es el consumismo. ¿Qué es el consumismo? Es el pensar, se lo voy a poner así de fácil, es el pensar que entre más tengamos, entre más tengamos es mejor. Y eso es típico de una sociedad en la cual, si tú ves que la comadre trae la bolsita de marca, se la pasa comprando ropita cada fin de semana, entonces dices tú, no, pues entonces yo también tengo que hacer lo mismo para sentir como un sentido de pertenencia, ¿verdad? Ay, pues pertenezco a este grupo, por consiguiente, todas hacemos lo mismo y voy y compro y entre más garras tenga, mejor, entre más zapatos tengo, mejor. Entonces, ese tipo de conducta, lo único que nos trae son cosas negativas, son problemas financieros. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dejar de adquirir cosas, porque cada vez que uno va a la tienda departamental, cada vez que uno va al mall o a los super, inclusive en el super, uno compra cosas que no necesita, nada más por el hecho de que por si se ofrece, por si se ofrece. Y entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la influencia social, que toda la sociedad influye en nosotros y nosotros no pensamos si realmente eso aplica o no aplica. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en broncas económicas por estar a la moda, por estar al mismo nivel, o querer estar al mismo nivel de nuestras amistades, de nuestros compañeros de trabajo, de mi familia, de mis hermanos? Haz de cuenta que es una eterna competencia. Si llega la comadre con un carro nuevo, ahí anda chingándole usted al viejo. Ay, viejo, es que mira el carro de la comadre. Y anda, friegue, friegue, friegue. Y nos metemos en broncas de dinero impresionantes. ¿Y qué pasa? Cada vez que uno adquiere algo nuevo, cada vez que uno adquiere cosas que no necesita. Esto lo aprendí de Pepe Mujica, que él en un video que leí, que oí, que escuché, perdón, que escuché de él, lo puso muy claro. Dice, tú no pagas nada, bueno, pagas con dinero, ¿verdad? Porque ese es el intercambio que das por tus horas de trabajo. Entonces te dan un papel, una moneda, que significa con eso vas a ir a comprar ese dinero. Sin embargo, cuando uno compra cosas que realmente no necesita, que no son necesidades básicas, no digo que no se dé un gusto de vez en cuando, pero que nada más esté usted comprando por comprar, porque déjeme decirle que yo era una de ellas. Y me está costando mucho trabajo quitarme esa creencia porque no puedo creer que yo, entre más tenga, soy mejor. Esa era una creencia que yo tenía de muchos años atrás, que lo único que me ha traído son problemas financieros en los cuales, afortunadamente, paré a tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos pagando todas esas cosas con dinero nada más. Estamos pagando esas cosas con el sudor de tu frente, el estar parado a las 3.45 de la mañana, el estar parada 12, 13 horas de tiempo extra que tú le pides a la semana al trabajo para poder medio vivir. ¿Por qué? Porque nos tratamos de vivir más allá de nuestros medios. Y no nos damos cuenta que a la larga esas cosas materialistas, ya sea un carro, ya sea una casa fregona, ya sea muchísima ropa, muchísima comida, porque también a veces compramos comida de más. ¿Y qué pasa? ¿Cuántas comidas no tiramos a la basura? Ay, sí. Es que quiero tener este... Déjame comprar más lechuga por si acaso, porque si se me antoja una ensalada, porque se... ¿Y qué pasa? Esa mucha comida termina en la basura y es dinero que pudiera estar en nuestros bolsillos aportando a nuestra cuenta de ahorros. Entonces, fíjese, algo muy curioso que le estaba platicando yo al muñeco. Ahorita, por ejemplo, están ahorita... Si usted se voltea aquí, al menos aquí en Estados Unidos, cállese la boca. Va usted a una agencia de autos y te regalan el pinche carro. Ándele, lléveselo sin darle nada de dinero. Y a ver si tiene buen crédito, hasta cero intereses. Entonces, están teniendo muy buenas ofertas, muy buenos planes, sobre todo en automóviles, ¿verdad? También en ropa. Lógicamente, porque nadie está... Nada está abierto. Por lo pronto, aquí en Estados Unidos no está abierto ninguna tienda departamental. Las agencias de autos sí, pero lógicamente todo mundo con lo del coronavirus, pues no queremos salir nada más allá de ver un carro. Como que lo que menos se te ocurriría es ver un carro. Sin embargo, con todo, es con toda esa publicidad que te meten, sobre todo en redes sociales, porque ya casi no estamos viendo la tele, porque todo es el Netflix, y Netflix no tiene comerciales, todo es por redes sociales. Y ya tienen el carro, marca tal, al 0% de intereses, ve y enchárcate 60 meses, y ahí va uno. Ahí va uno. Y no le voy a decir que no. Me dijo el muñeco, oye, Regia, mira, ¿por qué no vas a ver este carrito? Mira, me gusta mucho. ¿Para qué? ¿Para qué ya? Porque ya tiene su carrito de él. Ya, la verdad, voy a ser sincera, ya está más para allá que para acá. Yo creo que no sé ni cómo fregado le hace para llegar al trabajo con ese carrito tan pedorro que tiene. Pero le digo, mientras se traiga y te lleve al trabajo, no hay necesidad de comprar un carro carísimo, ni nuevo. A lo mejor, si tenemos la posibilidad, lo hacemos. Pero ahorita, no. Pues me dice, ahí va el muñeco. Pues vete a la agencia, hombre. Mira, este es el carrito. Te va a salir barato, 0% de intereses, si calificas, ¿verdad? Total, ahí va la pendeja de la regia. Ahí va. Dije, déjame ver el chingado carrito, ¿verdad? Porque supuestamente está bien barato. Pues resulta que, pues, ya ve el carrito, no estaba tan barato. Entonces, ya me regresé y yo y me dijeron, no, que mire, que ya sabes, te quieren convencer a los chingados vendedores, ¿no? Y yo, ¿sabes que no quiero hablar con nadie? Traigo el tapabocas, yo no quiero hablar con nadie, nada más quiero venir a ver el carro. Claro que llego a la casa y me dice el muñeco, oye, ¿qué te pareció el carro? Y yo, pues está bonito. Le dije, pero yo no tengo para pagar un carro de ese precio. Sí, fíjate que sí, porque yo trabajo mucho y luego tú vas a volver a trabajar muy pronto, ya se va a abrir tu compañía, vas a poder ir a trabajar y vamos a poder pagar ese carro. Y le digo yo, pues, ¿sabes qué? Déjamelo pienso. Porque yo ya tenía esta idea, ya había hecho ese video, tenía esta idea y haz de cuenta que al día siguiente, en la mañana, le digo, él se levanta a las 3.45 de la mañana. Entonces, este se levanta, ya sabe, ¿cómo se levanta uno a las chingadas 3.45 de la mañana para ir a jalar? Pues haz de cuenta que regañadientes, ¿no? Y haz de cuenta que yo lo veía entrar al baño, se metió a bañar, salía. Y le digo, ¿qué pasó, muñeco? Pues ya me voy a trabajar. A lo mejor voy a trabajar el día de hoy 12 horas. Esto está padrísimo porque pues aporta para la comida de la semana. Y le dije, ¿sabes qué? En ese momento le dije, ¿sabes qué? Ya sé cuándo voy a comprar ese carro, ya lo tengo decidido. Y me dijo, ¿cuándo? El día que tú no tengas que estarte levantando a esa hora y trabajando 12, 14 horas para poder mantener una familia. Eso te está diciendo que no puedes comprarte ese carro nuevo. Punto. Si estás dependiendo de tiempo extra, ya valió madre, no te puedes dar ese lujo. Fíjense que la influencia social es muy fuerte y eso es parejo. El otro día estaba viendo, mi hija está estudiando psicología, mi hija la mayor, está estudiando psicología y estábamos hablando precisamente de esto. A todas ustedes, chicas, les mando un beso, ahorita les contesto porque luego se me va el hilo de lo que le estoy diciendo. Entonces, ella me dice, mamá, fíjate que la influencia social es muy grande. En total, estábamos, ya sabes, platicando acerca de eso porque yo aprendo mucho de ella que está estudiando psicología y ella aprende mucho de mí en cuestión de experiencia de vida y todo ese rollo. Entonces, me dice, mamá, fíjate, te voy a enseñar un video acerca de un experimento que hicieron en universidad tal, no recuerdo exactamente qué universidad, y era de cómo la influencia social hace que uno cambie de parecer o diga o haga lo que los demás hacen con tal de tener, pues, de pertenecer a ese grupo por tal de no tener vergüenza de decir lo que piensa. Entonces, les voy a enseñar lo que fue, aquí hice una gráfica, bueno, no una gráfica, lo que fue el experimento. A lo mejor se va a ver raro porque está en selfie. Por ejemplo, eran siete muchachos en los cuales los seis, seis de los siete muchachos sabían cuál era el experimento y uno no. Entonces, el doctor les dijo a los seis, ¿sabes qué? Vamos a ponerte primero que todo este dibujo y la pregunta va a ser la siguiente, ¿cuál de estas cuatro líneas es igual a esta? Entonces, pues, lógicamente, le digo, los seis, iban a decir la primera vez, iban a decir lo correcto. Entonces, haz de cuenta que, lógicamente, el muchacho que no sabía no era el primero en contestar, era el penúltimo. Total, empiezan, ¿cuál es la línea que se parece a esta que es del mismo tamaño? Ustedes están viendo aquí que es la C, ¿verdad? Entonces, el primero decía C, el segundo C, el tercero C, el que no sabía, pues, lógicamente, es más que obvio, C y C. Ah, no, pues, dijo el doctor muy bien, entonces, todos con la C, todos con la C. Pues, ándele. Segunda, la segunda vez que hicieron esa pregunta, a los seis chicos le dijeron, ustedes no van a decir la respuesta correcta, que en este caso viene siendo la A. Van a decir la C. que no es la correcta. Entonces, preguntan, por favor, ¿cuál línea es igual a las de acá? La A, la B, la C o la D. Entonces, el primero dice, la C. Y el muchacho, claramente, está viendo el diagrama y dice, pues, ¿cómo puede ser la C, verdad? Si es más que claro que es la A. Y luego el otro, la C. y el chavo volteaba, la C. Cuando le toca a él, es claro que la C no es igual a esta, que es la A. Él contesta, letra C. ¿Qué le está diciendo con eso? Que uno se deja llevar mucho por lo que es la opinión, lo que hacen los demás. Entonces, chicos, por favor, eso tienen que tenerlo muy en claro, porque todos tenemos necesidades de diferente tipo. Necesidades afectivas, necesidades mentales, por ejemplo, las afectivas, pues, necesidades de sentirte amada, de amar a alguien. Necesidades mentales, el de aprender, el de estudiar, por ejemplo, necesidades físicas, como es comer, como es el aire, como es tomar. Entonces, nosotras tenemos muchísimas necesidades que pueden ser, las podemos satisfacer de una manera muy sencilla. Pero, lo que pasa es que muchas veces nos aferramos a que sea lo que los demás tienen o nos aferramos a una cosa que no puede ser. Por darles un ejemplo, tenemos los dos ejemplos. ¿Con quién me voy a casar? Tienes tú la idea de todo lo que te digan tus amigas. No, tiene que ser guapo, tiene que ser millonario, si no tiene dinero, no. Y ahí va, ahí va uno, este sí, guapo, con dinero, no importa que me pegue, no me importa que sea borracho. Y entonces, uno se va, se va con eso y dice, bueno, pues es que todo el mundo lo hace, pero recuerden esto, lo que está mal, aunque lo haga el mundo entero, está mal. Y lo que está bien, aunque no lo haga nadie, está bien. Entonces, tenemos que ser muy congruentes y muy inteligentes, muy perspicaces en ese aspecto, porque muchas veces nos hacen sentir que necesitamos eso. Ah, sí, es que me tengo que comprar ropa de marca. Ah, sí, es que tengo que tener la vacación, aunque vivamos en el chingado hoyo. Se los digo por experiencia, se los digo por experiencia, ¿por qué? Porque yo era de las que, no, es que este es el último par. No, es la última falda, es que no tengo esta falda. No, es que es el último viaje, ahora sí, el último viaje. Y no es cierto, ¿y qué pasa? La cuenta de la tarjeta le llega, ¿cómo fregado dónde va a ser? Como le digo al muñeco, cuando me vuelva a encharcar con una cosa de ese tamaño es cuando tú no tengas necesidad de pararte y trabajar 14 horas diarias. Eso me está diciendo que no tengo dinero para hacerlo. Si tú trabajas 8 horas y yo trabajo 8 horas y podemos mantener muy bien la casa, tenemos para ahorrar dinerito, pues a lo mejor sí podemos comprar un carrito nuevo de ese precio. A lo mejor lo que tengo que hacer es comprar un carrito usado o de plano no salir. Entonces, chicas, eso es típico, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la influencia de las personas nos hacen creer que eso es lo que queremos y no es cierto. Ahora, otra, le di la opción número uno, cuando tu necesidad, por ejemplo, de afecto, el de buscar una pareja, tú te vas con la finta de lo que te dice tu mamá, lo que te dicen tus amigas. Hay otra necesidad también de amor que es decir, por ejemplo, bueno, mi necesidad de amor es el que yo quiero. Ya no voy a escuchar a nadie, ¿verdad? Entonces, encuentro a esta persona y como le digo, las necesidades son muy fáciles de llenar si realmente fluimos y somos congruentes, inteligentes en lo que estamos haciendo porque muchas veces sufrimos a raíz de esas necesidades porque estamos queriendo que a huevo esa necesidad sea satisfecha por la persona equivocada. imagínense, imagínense, es que yo necesito este afecto, sin embargo, él no me quiere y no, es que yo nada más quiero tener afecto de él, mi necesidad se tiene que estar satisfecha por él y no, y no, y nos aferramos y eso produce sufrimiento, el estar apegados, aferrados a personas que supuestamente van a satisfacer nuestras necesidades, a cosas materiales que van a satisfacer nuestras necesidades que no lo van a hacer. Si nuestra felicidad, escuchen bien, ya se los he dicho varias veces, si nuestra felicidad está basada en cosas materiales, ya valimos gorro, ya valimos gorro, ¿por qué? Porque las cosas materiales las puedes perder en un momento, puedes tener una casa bien chingona, puedes tener el carro del año, puedes tener todas las garras del mundo, el zapato más caro, ¿qué pasa? Un cortocircuito, pum, se quema la casa y se chingó tequería. Ya no hay casa, ya no hay carro porque está en la cochera y ya no hay zapatos ni garras ni electrodomésticos carísimos ni la tablet ni nada. ¿Y qué pasa? Cuando estás enfocado solamente en lo material sientes que se te va la chingada vida, que te mueres porque era todo lo que tú querías, que pensabas que era lo que le daba sentido a tu vida. Tenemos que tener un sentido y un propósito que vaya más allá de nuestra propia ganancia, por ejemplo, monetaria. Tenemos que tener un sentido de vida y un propósito que esto es muy importante, chicas. Tengo que hacer un video acerca de este propósito de vida porque nosotros basamos nuestros propósitos de vida en adquirir cosas. Pero se los digo por experiencia. Yo no estoy hablando porque me contó Panchita, me contó Pepita. Cuando yo financieramente, supuestamente, en mi vida del pasado del terror, llegó un punto en el cual yo sentía que financieramente estaba bien. Decía yo, ay, finalmente, pues ya tengo mi casita, tengo mi carrito, pues no ando batallando con que tengo que buscar tiempo para poder vivir. En esos momentos que supuestamente yo estaba económicamente estable, eran los peores momentos de mi vida porque emocionalmente no lo estaba. Entonces, el dinero nos ayuda, claro, y nos sentimos contentos porque podemos adquirir cositas que nos dan felicidad en ese momento. Sin embargo, nuestra esencia, nuestro quién soy yo, el propósito que hay más allá de mí, lo que yo puedo aportar a la sociedad, lo que yo puedo aportar con mis amistades, el legado que yo voy a dejar como persona en este mundo es lo que realmente te retribuye, es lo que te llena el corazón de decir, pues, ¿sabes qué? Pues, a lo mejor no tengo la mejor casa o el mejor carro, pero, ¿sabes qué? Yo tengo, la gente tiene una percepción de mí que yo soy una persona buena, que saben que pueden contar conmigo, que saben que tienen confianza en mí, que los puedo escuchar. Entonces, muchas veces dice la gente, no, es que yo no sirvo, por ejemplo, para contribuir, yo no puedo ir, por ejemplo, a ningún albergue, a ningún albergue a ayudar a las mujeres abusadas porque yo no puedo escuchar problemas. Ok, yo siempre he dicho, uno puede ayudar en función de lo que uno puede dar. A lo mejor yo no tengo dinero para darle al albergue, sin embargo, sí puedo ir a hacer una conferencia para que me escuchen y se motiven y salgan adelante, y a lo mejor tengo mucho dinero pero yo no tengo ese carisma, yo no tengo esa sabiduría para hacerlo, pues sabes que entonces ahí te van mil pesos, ¿me entiendes? Entonces, la cosa es empezar a buscar un motivo, un sentido de vida que vaya fuera de lo material porque, como le digo, lo material se va a acabar, todos nos vamos a morir también, pero ¿saben qué? La manera de cómo transitar por este mundo, por este planeta es dejando un legado positivo. ¿cuántas veces no escuchan ustedes de sus familiares? Que si la abuela, que si la tía, qué bonito es decir, ay, abuelita, o ay, mi tía Juanita, tan buena, tan bien me acuerdo cuando me llevaba a comprar un helado, qué hermoso, y cuántas veces hablamos de los otros familiares, qué bárbaro, ¿no? mi abuela una amargada, nos hizo la vida imposible, me maltrataba, ¿sí me entiende? Entonces, la cosa es centrar nuestro motivo de vida en una cosa que realmente va a perdurar, que es un legado, que es tu esencia, que es la gente reconozca y diga, ¿sabes qué? Yo confío en Berta, yo confío en Lidia, yo confío en Alex, en Guillermina, en Rosy, son mujeres de bien, son mujeres en las cuales me puedo apoyar. Eso es lo que realmente vale la pena. Y dejar de escuchar a los demás, cuestionarnos, ¿realmente necesito todo esto? Porque le digo, las redes sociales y la mercadotecnia están ahí, pero mire, con un, ¿cómo se dice? Con una caña de pescar, jalando pescados, ¿por qué? Porque nosotros, nuestro cerebro es muy fácil de atrapar con imágenes, con influencia, ay, sí, yo lo que necesito, es que sí, todo el mundo lo tiene, es que sí, yo lo tengo que tener y no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, a ver, vamos a contestar un poco de preguntas, Marta Cárdenas, cuando de verdad tienes una necesidad de ver que a tus hijos no les falte comida, lo demás ya no se vuelve importante, espéreme, importante, se me va la onda, ¿dónde está? Ay, 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 es que está muy largo, espéreme, importante, aunque sea basado, ay, espéreme, es que tengo la liga, básico, la ropa de marca, exacto, exacto, entonces, la cosa es, le digo, trascender en esta vida de una manera positiva y darnos cuenta que muchas de las cosas que creemos que son necesidades que tenemos que satisfacer con cosas materiales realmente no viene de aquí, no viene de aquí, viene de toda la influencia social y de todo nuestro círculo social con el que nos juntamos, por eso es muy importante con quien se junta usted, cheque su, su séquito de amigos, su grupito de amigos y dice, ¿sabes una cosa? Ay, si este, si esta amistad lo que me está provocando es una ansiedad de querer comprar y querer hacer para poderme ver como ella o para poder pertenecer a ese grupo, vámonos, busque una persona que realmente la vaya a impulsar a ser mejor persona y a tener más desarrollo personal, buscarse un curso, un buen libro, todo eso, eso es lo que realmente vale la pena. Alex dice, como dice Dave Ramsey, uno compra, espéreme, es que tengo la chingada liga aquí, uno compra algo que no puede pagar para impresionar a la gente a la cual no les importamos, exacto, y otra cosa, porque eso lo conté ya hace tiempo y se lo voy a decir aquí, muchas veces uno ve al vecino, a la comadre, al hermano, a quien usted quiera, son millonarios, ay, mira el carro que traen, nadie sabe la cruz que están trayendo, a lo mejor si tienen muchísimo dinero y fácilmente pueden hacer esos pagos, a veces no, a veces lo que se ve como una bendición es una chingada cruz que no pueden cargar, pero no se lo van a estar diciendo, no le van a decir, ay comadre, fíjate que me estoy tronando los dedos comadre porque ya me van a quitar el carro porque no lo he podido pagar porque para qué chingados es que no agarre, no le van a decir eso, entonces muchas veces las bendiciones que uno piensa que otros tienen a lo mejor son cruces que ellos traen, pero como les digo, no lo van a decir porque nosotros no lo decimos, a poco si lo dicen, sepa todo el mundo que tengo problemas económicos, claro que no, mire, al mal tiempo ven a cara usted aunque se esté hasta aquí con las deudas, entonces no hay que ver a los demás, cero envidia, cero yo quiero lo que tiene él porque no, no chicos, no chicos, acuérdense, influencia social, cuestionense, realmente yo necesito esto o nada más lo quiero por verme a la moda, por verme como la otra, para traer el mismo zapato que la otra, para traer el carro de la otra, para irme a la colonia de la otra, y al final de cuentas se van, se van, la gente que realmente la aprecia y la quiere no va a andar con ese tipo de cosas, dice Kika, Regi, acabo de decir la frase que siempre le digo a mis hijos, lo que está mal, está mal, aunque todo lo hagan, exactamente, exactamente, yo tengo una historia de una persona que conozco, en aquel entonces yo vivía en México, en Monterrey, y me acuerdo que él vivía aquí en Estados Unidos, y hace cuenta que iba a visitar a Monterrey de vez en cuando y me acuerdo que vamos a salir a dar la vuelta, entonces íbamos en el carro todos, éramos chamacos, tendríamos como 21 o 22 años, vámonos al club y nos fuimos, y yo recuerdo que yo venía manejando y él venía enfrente, mis amigas venían atrás porque él era muy alto, entonces hace cuenta que veníamos todos, el carro venía lleno, y en eso él agarra no sé qué, lo hace bolita y avienta el papel o la envoltura de lo que estaba comiendo por la ventana del carro, y le dije yo, oye, no tires basura, ay hombre, aquí en Monterrey todo mundo lo hace, pues total, me vengo a Monterrey, yo hago lo mismo que todo mundo, y me acuerdo que le dije eso, es que eso está mal, güey, aquí y en China, ¿por qué lo haces? no porque todo el mundo lo hace y es negativo, lo vas a hacer tú, o sea, ¿qué permiso te das? ¿qué pendejada? ¿te das permiso para hacer una cosa negativa? No, entonces chicos, exactamente, así es, a ver, espéreme, ¿quién más me falta? Sandra, saludo Regia, mi esposo y yo salimos de Monterrey, del Blof, que en todos lados existe, ¿qué le puedo decir? Pero si digo una cosa, a mí luego la gente de Monterrey me dice que yo les he hecho, les cargo mucho a los de Monterrey y que no es cierto, y sí es cierto, excelente video, especialmente ahora que estuvimos en casa, el comercio nos dice que ellos son nuestra felicidad, dice Manuela Mejía, sí, así es Manuela, Marta Eugenia, a veces las personas lo hacen para ser aceptadas, es el sentido de pertenencia y de aceptación, pero no, no hay que vivir de la aceptación y de lo que piensen los demás, de hecho, hay un video, escúchenlo, se llama el video Las Muertas de Hambre, que es el vivir hambreada de la aceptación y que me quieran y que me incluyan haciendo cosas que no queremos hacer, no, entonces chequen ese video, Las Muertas de Hambre se llama, Claudia, ¿cómo estás Claudita? Ahorita te hablo, por cierto, es justo, justo ese fenómeno, se ve mucho en la escuela por pertenecer, exacto, y los chicos, desgraciadamente, son muy, muy bullies, o como muy acosadores en el que, no traes el zapato que tengo yo, o sea, eres un naco, eres un pobretón, eres un eso, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, ay, esos huercos, a veces que, ay, me dan ganas de darle unas chingadas nalgadas que no le dan en su casa, ayer mi esposo me mostró un video, vio un video parecido, mira, dice caballero, dulce caballero, Marta Georgina, así es, existe mucha gente que vive de la apariencia, todo lo que tienen se debe, y aparte, están encharcados con las tarjetas, claro, claro, uno, esto del coronavirus, nadie se lo esperaba, todo el mundo estábamos con que, mire, yo tengo todo, si tenías todo bien calculadito, bueno, ya tengo el paguito de la tarjeta, bueno, compré este zapatito, lo voy a pagar así, la madre, oye, pinche coronavirus, se chingó, te quería, ahorita, ¿qué hacemos? con el pago mínimo, ¿por qué? porque o comes, o pagas la tarjeta, no me vuelve a pasar, no me vuelve a pasar, ¿por qué? porque uno jura que tiene el trabajo seguro, sobre todo ahorita, no, ¿qué me van a andar corriendo? Tengo trabajando ahí veintitantos años, hello, entonces, imagínese, necesitamos ver una cosa así, como para decir, no me vuelve a pasar, Judith, qué triste la influencia social te transforma, pero si nosotros queremos, hay que estar, como les digo, bien abusados, realmente es lo que yo quiero, siempre les digo, cuestionense todo, realmente es lo que quiero, a ver, ¿de dónde lo aprendí? a ver, ¿quién me está influenciando a hacer eso? a chinga, yo antes no me gustaba, por ejemplo, eso y ahora resulta que me gusta esto, ¿dónde lo estoy viendo? lo estoy viendo mucho en la tele, lo estoy viendo mucho en las redes sociales, mi comadre me está diciendo, entonces, hay que tener mucho cuidado, porque como les digo, nos encharcamos con tarjetas de crédito, y no lo pagamos nada más con dinero, lo pagamos, como le digo, yendo al muñeco a las 3.45 de la mañana, que le dije, muñeco, no, ahorita tenemos que apechugar, porque no hay de otra, estamos jodidos, todo mundo, estamos la mayoría, en este caso yo, hay que jalar y hay que darle para adelante con lo básico, al rato, yo también le apechugo y vámonos, cuando otra vez venga, otra vez el trabajo, y ya nos nivelamos, ¿me entiendes? Pero no, yo no me voy a meter en una bronca de ese tipo de dinero para ver a mi marido jalar 12, 14 horas diarias y ni siquiera disfrutar el pinche carro, ni disfrutar la pinche casa, porque así conozco muchísima gente que muy chingona la casa, ay, mi casa está perrona, 16 horas trabajando, conozco gente que trabaja diario, diario, de lunes a sábado, 16 horas diarias, cuando fregados tú disfrutas tu casa, tu carro, entonces, he ahí, él me oyó del asunto, a ver, ¿quién más? Déjenme lo doy más para arriba, a ver, espéreme, Penélope Arriaga, el consumismo me tiene sin ahorros ahora y lo entendí, espero ahora poder empezar a ahorrar, tenemos que, tenemos que, y créame, créame, no es que la regia es la chingona del 11 mil, de que no, yo digo que no hacer esto y no lo hago, no, yo estoy así con la chingada manita, no regia, no lo necesitas, regia, la bolsita está bonita y te la están regalando, pero es una lana, ese dinero te cubre el gas teléfono y el gas y el agua, ¿me entiende? Porque tampoco es el que son bolsas millonarias, no, 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 no estoy hablando de bolsas de miles de dólares para nada, pero eso te cubre el gas y el agua, no, y yo me agarro la manita y ¿sabes qué? No, he estado solamente comprando lo que se necesita, solamente, y vámonos, no nos queda de otra, dice, Jenny Villacón, saludos desde el Cerro de la Silla, ¿cómo estás, paisana? Jessy Bravo, ¿cuánto cuesta el reto? ¿Alguien puede informar? Lulu González, creo, chica, mándeme un mensaje privado, ahí le mando la liga para la página de la doctora Leida, si no, mándeme un mensaje privado y se lo mando por ahí, si no, aquí abajo está el post, ahorita lo voy a volver a poner, después de este video, ¡ah! por cierto, por cierto, después de este en vivo, viene un video del tip de la semana, ¿saben qué? Voy a ver si hago tips de la semana de cosas que yo hago aquí en mi casa que me resultan fabulosas, el tip que viene ahorita, yo me fui para atrás, para atrás, porque haz de cuenta que me dijeron, ¿sabes qué? lo puedes limpiar con esto, nada más lo voy a decir este tantito, y me fui para atrás, este tip que les voy a dar para todas las mamás de familia, es fabuloso, fabuloso, y es fácil, más fácil que las pinches enfrijoladas de Anahí, más fácil todavía que eso, que pensábamos que era imposible, entonces, chéquense por favor, después de este en vivo, voy a poner ese video para que lo compartan, por favor, compártanlo, porque esto lo tienen que saber todas las madres del mundo, de plano, buenísimo, porque nos va a ayudar con nuestras propias cosas y sobre todo con los chamacos, los que tienen niños chiquitos, ahorita ya, bueno, también las mías les va a ayudar mucho, ¿por qué? porque van a, no, ya les voy a decir, porque si no ya les doy la sorpresa entera, entonces chicas, después de este video, viene, de este en vivo, perdón, viene este video del tip de la semana, voy a ver si tengo más tips padres para todas ustedes, para estar compartiendo uno en la semana, uno en la semana, y también, ahorita comparto lo del reto, nada me detiene, chicas, es cupo limitado, nada me detiene, porque les digo, porque el día antes, el mero día, dos días antes están, Regia, por favor, Regia, por favor, habla con la doctora, es un cupo muy limitado, ¿por qué? Porque la experiencia de tener en este grupo tiene que ser de ese tamaño para que nosotras podamos dar el mejor servicio posible, aquí hay chicas que ya están en esos grupos y les pueden decir, son chicas que no están, ni le estamos pagando, ni nada de eso, son chicas como ustedes que entraron al regio con resultados fabulosos, 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 entonces chicas, dice Alma Paniagua, terminé el 50 days feliz, ya estoy en mi peso ideal, dice Alma Paniagua, o Almita, ¿cómo estás? Entonces Marilú, por ejemplo, también Marilú está, ¿quién más me falta? Valente, Fierro, hola Valente, un beso, Alejandra Weinholt, Regia, pero ¿cuál es el precio para este reto? porque está fluctuando, ¿sabe qué? Todavía está, este creo que es el último reto, es que siempre decimos que es el último y el penúltimo, no sé, este reto tiene un descuento, sí, por el Día de las Madres, y también lo empezamos a hacer por esto de la contingencia, porque estamos de acuerdo que todo mundo, no estamos en el nivel económico que estábamos a principios de febrero o a principios de enero, ¿verdad? Estamos de acuerdo, entonces sí está rebajado, este reto sí está rebajado, y bastante, y bastante, porque este reto para seis semanas de apoyo en guía nutricional, y de motivación está regalado, nadie, se lo garantizo, nadie por ese precio le va a dar la atención que le damos nosotros, ni sobre todo los resultados, ni siquiera en México, fíjese, que supuestamente es más barato, es este, se compara a los precios que damos nosotros, Lorena, hay que salir de la Matrix, dice Lorena, así es, desde Chicago, Conchita, Sofía Castañera, Regia, yo quería entrar al rey, me quedé afuera, pues empiécele ya, Sofía, ya está abierto otra vez, el 10, Griselda Lucero, Ciudad Juárez, hola, pues chicos, a todos un beso, dice Mar Azul, mire, también Mar Azul está ahí, Marecito, está en un reto, Monisa, claro, lo recomiendo ampliamente, está padrísimo, háganlo chicas, mire, no, no, no tenemos aquí mucha recomendación, pues bueno chicas, les mando un beso, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, Mirna Gutiérrez, mira, desde Monterrey Blanca, de Chicago, Ana Madrigal, yo Merengues, Sonia Márquez, buenas tardes, Tijuana, un beso, a todas ustedes un beso chicas, gracias, gracias por aguantarme, aquí está, pronto fue media hora, yo creo que nos quedamos platicando, y no olviden, no olviden todo lo que les estoy platicando, si tienen alguna duda, denle rewind, y vuelvan a ver el video, compártanlo por favor, porque luego muchas veces, tenemos amistades que están en nuestro grupo de Facebook, que se pudieran servir padrísimamente, de este tipo de información, y pues bueno, hay que seguir con esta cuarentena, hay que seguir con la contingencia, y hay que tener paciencia, parece ser que ya esto ya se ve, al menos aquí en Estados Unidos, que probablemente la siguiente semana vaya a mejorar la cosa, como quiera yo lo dudo mucho, yo como quiera me guardo en mi casa, por aquello del que no te entumas, porque yo no quiero salir así como caballo desbocado, y luego acá dándome el infarto, no, muchas gracias, muchas gracias, mejor aquí me quedo en mi casita, con mi muñecón, y tranquilos de la vida, chicas, les mando un beso, cuídenseme mucho desde Houston, Texas, con todo mi corazón, la regia Charlton, la regia Charlton, Gracias.